Invitamos a Jonathan, por favor, Jonathan. Este es el voto de Agustín. Mientras viene Jonathan. Gracias. Bueno, gracias. Del equipo contrario, dos votos para quién? Bueno, para la chula, para Nadia. Por eso, creo que fue la que menos ganas le puso a lo que fue el juego y todo eso. Nada más que eso. Te quiero, ¿verdad? Y de tu propio equipo, un voto para? A Jessy también. Ah, a Jessy. Ah, tomá la boda, me la mía. Pero, escuchame. Acá hay un problema de pareja, Großenberg. ¿Cómo será si no fueran novios, no? ¿Cómo sería? No, nosotros también, por esos motivos. Creo que fue la única que choqué durante la prueba y fue la única que capaz me pudo haber causado un par de conflictos, pero nada más que eso. O sea, que no recomiendan trabajar juntos. No, para nada. Pero, perdón, ¿siguen de novios? ¿Siguen de novios? Como Rothenberg y la flaca escopeta, por ejemplo. No, no, no. Como Mónica y César. Perdón, 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 perdón. Un segundo nada más. ¿Siguen de novios sí o no? Porque no contestan firmemente. Pero no lo conteste ahora. Sí, sí, sí. Osito. Vamos a llamar a la profe, por favor, al centro del escenario. Acá tengo el voto de Jonathan. Ya lo hemos visto con Emilio Diz y Doris del Valle. Parciales. Va primereando. Uy, qué enfrentamiento es este. Hasta ahora nadie. Vanina. Siete y cinco. El resto, Gabriel y Leandro. Dos para cada uno. Profesora, mire la cámara y diga a quién vota el equipo arriba. Deme la... Gracias, profesora. Muy amable. Damián. Damián, ¿no? ¿Damián está por favor? ¿Qué está ahí? No, porque creo que una de las personas del equipo dos que por ahí me tiene poca confianza y me decir que me confíe más en mí y me dio una oportunidad como lo hizo Mariela en su momento. Bueno, creo que ya se va a empezar, ya que la nominación pasada la nominé. No suena muy bien. Gracias. No, no, creo que le di la oportunidad en esta ocasión porque no la nominé y me parece que está mejorando muchísimo. No sé, creo que ya se le... Pero no lo sabía, Damián, por eso... No, 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 está bien. Acéptalo. No, gracias. Está muy bien que se le empieces a dar. Muy bien, Damián, gracias. Y del equipo nuestro a Nadia, porque creo que todos le pusimos muchas pilas y esta semana estuvo un poco desganada y falta de compromiso. Vamos a votar que más Grinadia, ¿eh? Dos para Damián, uno para Nadia, acá te lo muestro. Vanina, por favor. Ahí está. Vanina, gracias, Vanina. Muy amable. Bueno, del equipo contrario. Acá, Vanina, donde está la marquita. Ahí está. Ahí está, Leandro. Muy bien. Bueno, de este equipo, la verdad que yo creo que la vez fallada voté por trabajo. Como vi que todos votaron por afinidad, voy a actuar de la misma manera. Así que, bueno, por afinidad, más que por afinidad porque me sentí dolida con Agustín. Yo no esperaba de vos que actuaras conmigo de esa manera. Yo, la verdad, que con vos mucho no me metí. No estoy arrepentida de nada de lo que dije. Tengo más cosas para decir, pero no me voy a seguir metiendo al 10, así que me voy a callar. Estoy muy tranquila con como soy. Estoy muy tranquila porque si no quiero tener callares porque sigo con mi vida y porque sí cumplo con los ensayos, que es donde yo tengo que cumplir. Así que me parece que te desubicaste y mis dos puntos son para vos. Agustín, ¿le querés contestar algo? Vanina, quedate parada donde estabas, por favor. Bueno, con respecto a lo que tienes para decir, que lo digas y lo tienes para decir porque yo, la verdad, que no tengo nada que ocultar. Te desubicaste no solo conmigo, sino con todo el grupo, motivo por el cual te lo miren. Así que todo bien, o sea, no puede ser que una sola persona esté en contra de todos. Evidentemente hay una persona que está equivocada. No, me parece que ustedes están todos en contra mía. Pero bueno, pasa. ¿De tu propio equipo? Sí, por favor, silencio, por favor. Y bueno, y de este equipo, bueno, lo mismo, porque me sentí dolida, que es con Yona también, por lo que dijiste de tu abuela, que no creo que... No le agarró un infarto, le subió la presión, que cambia un montón. Bueno, el abuelo de Nazarena Vélez se debe estar muriendo, entonces. No, no, la presión, por cosas que boqueaste, nada más. Por eso yo creo que la desubicación... Aclaro que en ningún momento es que se drogaban, así que bueno, si no hay teman, te sirven mil disculpas. Gracias, Vani, llamamos a Nadia, por favor. Acá está el voto de Vanina, se lo muestro, Raddy, el voto de Vanina. Acá está, acá está, acá está, para que todos vean la claridad. Agustín y Yona, perfecto. ¿Y dos votos para quién del equipo contrario? Mis dos votos van a ser para Gabriel. La verdad que no tengo motivos, pero como vos me nominaste el otro día, te nomino yo y a vos. ¿Y del equipo? De Calentona, ¿no? Sí, está bien. Y de nuestro equipo lo voy a votar Agustín, porque al igual que yo, tuvo poca actitud en esta prueba, no se comprometió tanto. Así que Agustín, el voto es para vos. Tiene razón, sí, tiene razón. Efectivamente, esos han sido los votos. Fueron los dos menos comprometidos del equipo, ¿no? Es una nada complicada y bueno. ¿Tenemos parciales? ¿Tenemos parciales rápido o no? Estamos acá en el centro del escenario y ahí están las placas. Nadia con 8, Vanina con 5, Gabriel con 4 y Agustín con 3. Recordemos que si alguna vez es elegido en el equipo ganador, zafan automáticamente y están con la inmunidad, con lo cual van a subir, digamos, a los primeros puestos los que vengan atrás de ellos en votación. Pablo, ¿quién votas del equipo contrario? Bueno, felicitaciones, Chula, por falta de compromiso. Nadia otra vez. ¿Y de tu propio equipo? Y bueno, como de la misma manera se la castigó a Bani por haber faltado un ensayo. Dami había faltado un ensayo, así que igual de todas maneras, felicito al grupo, hicimos un buen trabajo y bueno, tengo que votar. Acepto, o sea, porque falté el ensayo y realmente lo tenés merecido. No lo tengo merecido. Ahí está. Perfecto. Realmente, entonces. Te lo muestro. Nadia y Damián. Gracias, Fabrito. Invito a Juan. Nadia y Damián. Juancito, por favor. Muchas gracias. Pablo. Bueno, los primeros dos votos son para Vanina. Sí. Juancito, por favor, mirá un poquito más para la cámara. Porque noté que se le cayeron las fichas y es sin precisión, pero lo felicito al grupo porque estuvieron muy bien, estuvo muy bueno el diseño. Perfecto. Muy bien, Juancito. Y el voto, el que me queda es para Nadia. No, le faltó un poquito de concentración, pero bien. Muy bien. Bien, 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 no. Está liquidada Nadia. Vanina tiene dos, Nadia tiene uno. Te estamos mostrando los votos. ¿Quién sigue? Gabriel, el último. Gabriel, el capital del equipo. El último al nominar. Gracias, Gabriel. ¿El último? ¿Ya estamos todos? Sí. ¿Todo, todo, todo? ¿Gabrín, del equipo contrario a quién le das dos votos? A Nadia. ¿Por qué? Con la foto de cumplimiento hacia el grupo. Perfecto. ¿Y de tu equipo? A Damián. A Damián. Porque faltó un día el ensayo y también hay que justificarla con la misma manera que justificamos a Vanina la otra vez. Muy bien. Te voy a pedir que no te aporteñices, no digas ensayo, decí ensayo. Ensayo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. No pierdas el mendocino. Ya tenemos la placa, ¿eh? Con los nominados del día de la fecha. ¿Quiénes son los nominados? ¡Uh! Nadia con tres votos. Adelante, Nadia. Vanina con siete. Atención con Damián y Gabriel, que están en el equipo número uno, junto a Vanina. Si el equipo número uno llega a ser elegido por el jurado, los tres tendrían inmunidad y habría que buscar inmediatamente quién viene detrás de Nadia. Y al revés, exactamente, si eligen al equipo número dos, ¿eh? Atrás de Nadia viene Agustín en ese equipo con tres y Leandro con dos. Guarda con este tema, entonces. Bueno. Entonces yo diría que necesitamos saber cuál es el equipo salvado por el jurado, ¿eh? Bien, lo vamos a buscar. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, estoy como loco. Les dejo esto, che. Bien, déjalo acá nomás. Aquí está el sobre. Vamos directo a ver. A ver. ¿Qué votó el jurado? ¿Pasa algo, chicos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Porque si está un fin aquí, debería estar Damián también. Claro. Tienen que estar los que están próximos. Porque tienen cuatro puntos ellos también. Ahí está. Agustín ya está. Muy bien. Ahí está. Vanina, Gabriel y Cosa. Estamos todos bien entonces. Estamos todos. Ven que el sobre está laqueado. Perfecto. El sobre está perfectamente cerrado. ¿Laqueado? ¿Laqueado? Lacrado. 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 Acá estaba laqueando un placar que tengo en casa y... Vale. Poneme redoblado el charrago que no escucho. Tensión. Tensión. Y el equipo. Y lo va a decir perónica. Y el equipo. El jurado es el equipo número dos. ¡Dos! 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 Ahí está. Así que van a hablar también. Nominaciones. Equipo número dos. Vanina. ¿Y quién le sigue inmediatamente a Vanina? ¿Damián o Gabriel? Son tres esta vez. ¿Ellas tenían la misma cantidad de votos? Están tenían cuatro puntos los dos. Perfecto. Entonces, por mensaje de texto, afuera espacio uno, afuera espacio dos y afuera espacio tres. Ya te vamos a poner las caritas de los tres. Están nominados los tres. Va a abandonar el juego la próxima semana. Uno solo. La que más votos tenía era Vanina. Y después le seguían Damián y Gabriel. Bueno, felicitaciones al equipo dos que volvió a ganar. 2-0 está el récord, ¿eh? 2-0 está el récord. El equipo dos ganó All the Jazz y ganó el dominio. ¡Gracias!